Han comenzado los trabajos de remodelación del parque central en la ciudad del Oro Verde de la Lima, pero también hay inquietudes por parte de los vendedores que están apostados en este parque central. Bueno, muchas gracias por la participación. Hemos llegado a tres planes de propuesta, pero ninguno de los tres se ha tomado en cuenta, pero ahorita creo que va a ser el definitivo porque tendremos que tener una reunión con el señor alcalde para definirnos de una vez, porque tampoco estamos contra la remodelación del parque, porque es algo... Nos sentimos orgullosos los proyectos que ha hecho y la verdad es que nosotros lo que le pedimos es que se pongan nuestros zapatos para realizar la nueva reubicación, como se diga, tranquilamente, pasivos para no llegar a unos conflictos. También le pedimos que nos escuchen nuestras peticiones, las propuestas de nuestros compañeros para que realmente hagamos el seguimiento de la reubicación o nos pongamos de acuerdo para ya terminar esta zozobra que estamos pasando. ¿Cuáles son esas tres propuestas? Las primeras propuestas que habíamos hecho, la organización fue que siempre venimos de los gobiernos actuales o gobiernos anteriores, venimos pilando el predio que estaba Bailables Mata, que supuestamente es una calle y realmente queremos pedirle al señor alcalde seguir el seguimiento de la despropiación y para modo de que estar tranquilos en esa reubicación, en ese lugar, porque es el leal y idóneo para nosotros. ¿Cuántos vendedores actualmente están haciendo sus ventas? Aquí en el área del parque habíamos 48 vendedores, por todo el gremio somos 96 vendedores. ¿Hasta qué plazo le dan para que desocupen? Pues no, pues ahorita ellos han estado pasivamente haciendo su trabajo aquí con sus máquinas, hemos tenido unos diálogos con otras personas ahí que nos han estado apoyando para modo de que nos den por lo menos un tiempo para ir desalojando pasivamente hasta que realmente lleguemos a la solución. También conoceremos la impresión de un regidor municipal, ya que hay malestar por el derribamiento de árboles en el parque central. Bueno, sí, la verdad es que las cosas que nosotros habíamos tomado en cuenta en estudios que habíamos hecho preliminares, de dejar ciertos árboles que pudieran dar la sombra adecuada a nuestro parque, ¿verdad? Pero de igual manera estábamos analizando que queremos uno de los mejores parques de Honduras, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo así, verdad? Es por eso que decidimos quitar cada uno de los árboles y los cuales van a ser reemplazados quizás duplicando o triplicando la cantidad de árboles que se están quitando, ¿verdad? Nada más que ya árboles que van a deteriorar menos la estructura que se va a llevar a cabo en el piso de nuestro parque. ¿Sobre la reubicación de los vendedores? Bueno, de los vendedores yo les dije la vez pasada que nosotros ya tenemos un premio listo y dispuesto para poderlos reubicar, ¿verdad? Hemos venido reuniéndolos con ellos desde el 2010, ¿verdad? Donde les planteábamos que iban a estar vendiendo en la orilla del parque mediante encontráramos el lugar indicado y el inicio de la construcción del nuevo parque. Ya tenemos el lugar previo, incluso hemos planeado, ¿verdad? Con ellos reubicarlos donde teníamos ubicado antes la máquina 151, la cual ya fue instalada en una plaza donde sí se merece que pueda permanecer por el resto de duración de la máquina. Generando la información, Vía Visión Noticias, Robert Rodríguez y Douglas Padilla.